El segundo porta helicópteros Mistral construido para Rusia, el Sebastopol, ha sido votado este jueves, 20 de noviembre, en el puerto de Saint-Nazaire. El segundo porta helicópteros Mistral construido para Rusia, el Sebastopol, ha sido votado este jueves, 20 de noviembre, en el puerto de Saint-Nazaire, en el sur de Francia, informa Riano Bosti. El contrato de suministro de dos buques Mistral fue firmado en el 2011 por la empresa francesa de CNS y la rusa Rosboron Export. El contrato se cifra en 1.200 millones de euros. El primer porta helicópteros entrará a formar parte de la armada rusa antes del fin de este año. Estados Unidos está en contra del suministro y Francia, supuestamente presionada por Washington, amenazó varias veces con suspender la producción de los buques. Expertos citados por Riano Bosti opinan que si Francia cancela el contrato, Rusia no sufrirá consecuencias negativas, ya que Francia debería pagar una compensación.